Hola bienvenidos a este nuevo video tutorial En esta ocasión pienso enseñarte como hacer este Minion Hitman Bien, para hacer este Minion Hitman Todo lo necesario lo encontrarás en la información del video Ahí encontrarás el video de como hacer las piezas Y también el video de como barnizar estas figuras Para que queden así de brillosas Y no queden algo opacas También otros tips de como cortar las hojas Y otras cosas más Espero que te guste este video tutorial Si te gusta no olvides darle pulgar arriba al video Comentarlo y compartirlo para que así más personas Aprendan como hacer este Minion Hitman Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Bien, comencemos Bien, lo primero que vamos a comenzar a hacer Vamos a acomodar nuestras piezas Ir acomodándolas una por una Para ir abriendo los bolsillos Así de esta forma, vean Y formar estas tiritas Y después ir quitando las piezas una por una Primero vamos a comenzar a hacer una base de 24 Con tres niveles principales Vamos a ir acomodando las piezas de esta forma Una por una Así Una punta sobre un bolsillo De esta manera Bien, así van a tener que ir haciéndole Vamos a comenzar con dos niveles Después acomodaremos la siguiente pieza Que irá aquí arriba Que formará el tercer nivel Acomodaremos la siguiente pieza Que será aquí Segunda pieza Para el segundo nivel Y tercera pieza Para el tercer nivel De esta forma tendrán que ir haciéndole Así hasta formar una base de 24 Con sus tres primeros niveles Con sus tres primeros niveles Les va a tener que quedar algo como esto Vean, tengo aquí mi base de 24 Con mis primeros tres niveles Vean, uno, dos y tres Y tiene 24 Pueden contarlos de aquí hasta acá Que tiene 24 piezas como base Bien, después van a tener que empatar Esta pieza con esta pieza A lo mejor ustedes comenzaron De esta forma como yo empecé Y les tendrá que quedar solamente Esta pieza para empatarla Bien, va a ser lo mismo Es como si fuera esto al revés Como comenzaron aquí Y como terminaron acá Bien, va a empatar el primero Con el segundo nivel De esta forma, así Y colocarán la última pieza Para cerrar la base La última pieza del tercer nivel Para que se complete sus 24 piezas Bien, así les va a tener que quedar Bien, ahora lo siguiente que haremos Vamos a colocar el cuarto nivel Igual de 24 piezas de color negro Bien, ahora que tenemos los cuatro niveles Ahora recuerden que el Minion Tiene que tener una forma cilíndrica Puede que a ustedes les haya quedado algo así Pero lo que van a tener que hacer Van a tener que hacer un poco de esto Para que la parte de aquí abajo Se ponga un poco plana Y así el cuerpo del Minion Vaya todo derechito Para que tenga una forma cilíndrica Ya que así son los Minions Otro detalle que pueden hacer Pueden ir pegando las piezas Si ven que se les despega Utilicen pegamento blanco Teleescolar para ir pegando las piezas Para que si no se les despegue Ahora lo siguiente que haremos Vamos a acomodar 10 piezas de color blanco Ahora que acomodamos las 10 de color blanco Lo demás irá de color negro Ahora que ya acomodamos las demás De color negro Tenemos el quinto nivel Ahora lo siguiente que haremos Acomodaremos lo que van a ser 9 piezas Perdón Van a ser 8 piezas color blanco Vamos a acomodar 4 aquí Después de acomodar estas 4 Acomodaremos en medio Una color rojo Esto será el color para la corbata Y después una color blanco Después otra Hasta llegar a las 4 Para que se formen las 8 piezas Color blanco Y una pieza color rojo La cual irá en medio De esto Bien después Todo lo demás de este nivel Se colocará de piezas color negro Ahora acomodaremos Lo que va a hacer Vamos a acomodar 6 piezas color blanco Tres de este lado Dos piezas color rojo Y medio Y después colocaremos Tres piezas color blanco Y todo lo demás de este nivel Se colocará de piezas color negro Siete niveles Como pueden ver Bien recuerden que La estructura del Minion Es forma cilindrica Debe de ir Todo derechito aquí Recuerden Todo derechito Que no se deforme Tiene que salir su forma cilindrica Ya que los Minion Son de esa forma Ahora colocaremos Lo que van a ser 6 piezas color blanco Tres del lado izquierdo Una pieza color rojo Y medio Tres piezas color blanco Del lado derecho Bien así Y todo lo demás Se colocará de piezas color negro Bien Ahora colocaremos Lo que van a ser Tres piezas Pero colocaremos Una pieza color blanco En esta parte de aquí Pero en forma Al revés Entre la blanca Y la color negro Así colocaremos Una pieza color blanco Después colocaremos Dos de forma normal Después dos piezas color rojo Dos piezas color blanco Y aquí igual Le colocaremos Otra pieza color blanco Pero en forma Al revés Así Y todo lo demás Lo llenarán De piezas color negro Ahora colocaremos Lo que van a ser Tres piezas color blanco Una aquí Otra aquí Y otra aquí Después colocaremos Lo que van a ser Una pieza color rojo Después colocaremos Tres piezas color blanco Y todo lo demás Se colocará De piezas color negro Ahora colocaremos Lo que van a ser Una pieza color blanco En forma al revés Aquí Entre la color blanco Y la color negro Después colocaremos Dos piezas de forma normal Color blanco Después colocaremos Dos piezas color rojo Después dos piezas Color blanco Forma normal Y una color blanca En forma al revés Bien así Y después Todo lo demás Lo llenarán De piezas color negro Después de que colocaron Esto en nivel Colocaremos ahora Tres piezas color blanco Aquí Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y en medio Llevará Una pieza color rojo Y después Llevará Tres piezas Color blanco Y después Todo lo demás Irá de color negro Hasta llegar aquí Bien así Tendrá que ir tomando Esta forma Recuerden Ahora lo siguiente Que haremos Colocaremos Tres piezas Color blanco Una y medio De estas Color blanco Y color negro Después Colocaremos Dos Después Dos piezas Color rojo Y después Colocaremos Tres piezas Color blanco Y todo lo demás Irá de piezas Color negro Y así es Como irá quedando Bien Y por último Para ser el último nivel Para lo que es el smoking Para lo que es el traje Del minion Bien Le colocaremos Lo que va a ser Cuatro piezas Color blanco Y todo lo demás Que falta Irá de color negro Y así es Como quedará El traje Del minion Hitman Recuerden Ir dándole Esa forma Cilíndrica A su minion Para que así Les quede bien Recuerden Que es así Bien Y así es Como se hace El traje Del minion Hitman Ahora haremos Lo que va a ser La cabeza Bien Ahora vamos a hacer La cabeza Para hacer la cabeza Vamos a agregar Nueve niveles De color amarillo Bien Solamente van a agregar Nueve niveles De color amarillo Igual con Veinticuatro No se va a modificar Nada Nada más van a ir Acomodando Las piezas De color amarillo Hasta que lleguen A nueve niveles De piezas De color amarillo Bien Ahora que ya hemos Agregado Los nueve niveles De piezas De color amarillo Vean Así fue como quedó Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Nueve niveles De color amarillo Igual con Veinticuatro Bien Después de que hicimos esto Ahora vamos a agregar Dos niveles Dos niveles De piezas De color negro Ahora que hemos Agregado Dos niveles De piezas De color negro Vean Igual de Veinticuatro Ahora agregaremos Por último Cinco niveles De piezas De color amarillo Van a ser Cinco niveles Que se van a agregar Aquí De piezas De color amarillo Y así es Como va a terminar Lo que va a ser La cabeza Del minio En el último nivel Solamente lo que van a hacer Va a tener que Curvearle un poco La parte de arriba Para que así se vea Un poco cerrado Pero no lo cierren Totalmente Como podrán ver Ya tenemos terminado Nuestro minio Vean Ya le puse Los cinco niveles Que deben de llevar Aquí de color amarillo Uno, dos, tres, cuatro y cinco Igual de veinticuatro Todo alrededor Vean Así es como sale La estructura En forma cilíndrica Recuerden que así son Los minios Bien Es algo fácil Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer Lo que van a hacer Los pies del minio Los brazos Y el ojo Para hacer los pies del minio Solamente lo único Que vamos a hacer Vamos a ocupar Una base de nueve Con seis niveles Vean Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y nueve como base Es lo mismo Es como ser un minio Pero en pequeño Solamente que Con puras piezas Color negro Vean Así van a tener que hacer Hasta este punto Ustedes ya saben Como hacer una base Y así es como se va a hacer Seis Con una base de nueve Bien Para los brazos Los brazos van a ser De esta forma Vean Son tiritas de dos y uno Para hacer estas tiritas Lo único que vamos a hacer Va a ser esto Vamos a empezar Con piezas color negro Acomodándolas de esta forma Acomodaremos primero Tres Dos primero Y una Y después acomodará Dos color blanco Después acomodará Una color negro Dos color negro Una Después dos Y después una Y así hasta llegar Lo que van a ser Otras dos De aquí Vean Una Dos Después Nos va a faltar Otras dos Que irán acá Después irá una Y al final Quedarán dos Bien De esta forma Y le darán una forma Curviada Así es como tendrá Que quedar Es algo muy fácil Aquí la técnica De esto Es que va a tener Aquí Cinco De color negro Una Dos Tres Cuatro Y cinco Que van a ser De dos Y dos Y una De color blanco Que igual va a ser De dos Y aquí tenemos Lo que van a ser Cinco De una Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Que son y medio Así es como yo los cuento Así es una forma fácil De dirigirse Para hacer los brazos Bien Recuerden Van a ser dos brazos Así como estos Con forma curviada Para hacer el lente Del ojo Vamos a utilizar Unas rueditas Vamos a formar Una ruedita Perdón Una ruedita Que va a ser De En total De Treinta y cinco Piezas Las rueditas Solamente van a ir Pegando una por una Cada pieza De esta forma Solamente una por una Y dándole una forma Curviada Hasta formar un círculo Y después cerrarlo Y quedará De esta forma Después de esto De hacer el lente Haremos el ojo El ojo solamente Va a ser algo dibujado Ocuparemos Un círculo Del tamaño Del lente Vean Es del mismo Tamaño El cual Será uno De color blanco Después haremos Otro círculo Del mismo tamaño De color amarillo Pero recortarán La parte de en medio Vean Acá le colocaré Uno Y le colocaré Otro Y quedará Esta parte de en medio La cual irá recortada ¿Por qué irá recortada? Porque le colocaremos Este circulito Color café Que irá pintado Con color negro En la parte de en medio El cual es el ojo Después le colocarán Encima este Y después el otro Irán pegados El cual irá De esta forma Después de que hayan Pegado esta parte Le colocarán El lente Para que quede De esta forma Bien Ahora que tenemos Algunas piezas Vamos a pegarlas Vamos a primero A pegar los brazos Bien Los brazos Los vamos a pegar En esta parte de aquí Cada brazo irá De esta forma Bien El primero irá En esta parte de aquí Vean Aquí Donde pusimos La parte de una pieza Al revés Que es esta La de en medio Recuerden que hay dos En esta parte de en medio Contaremos Una Dos Y aquí En la parte La pieza número dos En esta parte De aquí abajo Es donde se colocarán El brazo Aquí en esta parte Y aquí Bien Aquí en estas partes Pueden abrirlos Con una tijera Para que así Quepan bien Los brazos Ya que Como pegamos Las piezas Realmente Se quedan Un poco más Cerradas Y cuesta mucho más Pegar Las demás partes Bien Aquí es donde Se colocará El brazo De esta forma Recuerden Que es en esta parte De aquí La pieza de en medio Uno Aquí contaremos Uno Dos Y en esta parte Se colocará El brazo Le haremos Lo mismo De este lado Hay que pegarla Con pegamento Escolar Del color blanco O de otro tipo De pegamento Haremos lo mismo De este lado Recuerden Contaremos Uno Dos Y en esta parte De aquí abajito Se colocará El otro brazo Le abren un poco Y se lo colocan Así es como Se colocarán Después de que Pegaron los brazos Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Vamos a pegar Unas piezas Aquí abajo Bien Aquí les voy a explicar Esto Recuerden que Aquí están los brazos Vean esta parte De aquí en medio Esta pieza de en medio Se dirigirán En esta pieza de en medio Hacia acá Uno Dos Tres Cuatro Este espacio Que tiene dos huequitos Aquí no se colocará Nada Se colocará Hasta donde está Esta parte Van a dejar Este espacio Que está aquí Este otro espacio En el siguiente espacio De acá Se colocará Esta pieza E igual Le harán lo mismo Del lado izquierdo Dejarán Este espacio Y este espacio Y este se colocará Una pieza de aquí Así dejarán Este espacio Para lo que van a ser Los pies De aquí Colocarán Las siguientes piezas Después de aquí Colocarán Lo que van a ser Ocho piezas Hacia el lado izquierdo Y ocho piezas Hacia el lado derecho Y ahora colocaremos Ocho piezas Hacia el lado derecho Les quedaran De esta forma Vean Y quedará De la misma forma Que le colocamos Aquí Dejamos En total Tres espacios E igual Aquí quedó Con tres espacios Una, dos y tres Aquí es donde Se colocarán Los pies Bien Y ahora Para colocar los pies Vamos a colocarle Primero Una pieza Del tamaño De seis por cuatro La cual Le colocaremos De esta forma Vean Así No hay problema Donde se la coloquen Pueden ponérsela Donde sea Pegar las piezas Bien Ahora colocaremos Esta pieza Esta es la que Le colocamos Se la colocaremos En esta parte De aquí Intentarán abrir Estas partes De aquí Para que Las piezas Quepan Bien Aquí es donde Le colocaremos El primer El primer pie Y después Le colocaremos Del otro lado Igual Y medio En esta pieza De acá Recuerden De esta forma Así es como Queda pegado Lo que van a ser Las piernas Vean Recuerden Que La parte De en medio Que tenía Esta De las piernas Irá aquí En medio De esta parte No lo olviden E igual Aquí Es algo obvio Que van a colocar Esta pieza En la parte De en medio Espero que No se equivoquen Así es como Va a tener Que quedar Bien Y ahora Lo siguiente Que haremos Por último Colocaremos Lo que va a ser El lente Con el ojo Y lo pegaremos En esta parte De aquí Irá en medio Para que Se vea De esta forma Bien Aquí Tendrán que pegarlo Recuerden Va en medio Se dirigen Con la corbata Yo aún no lo pego Pero les mostraré Como es que Debe de quedar Todo Al final Bien Y así es como Habrá quedado Nuestro Minion Hitman Vean Yo aquí Ya le pegué El ojo Y le terminé Poniendo una boquita De esta forma Así medio Enojado Más bien Enojado Bien Así es como Quedará Y para terminar Le colocaremos Unas cuantas Pistolas Yo compré Estos revolver Que encontré En la feria Me gustaron Mucho Y como Trae unas pistolas Solamente Con silenciador Así que Encontré Estos revolver Y se los compré Para ponérselos Y vean Así es como Va a quedar Espero que te haya gustado Este video Si te gustó No olvides Dale tu pulgar Arriba Comentar Compartir Para que así Más personas Aprendan a hacer Como hacer Este Minion Hitman Y si eres Nuevo Y si eres nuevo En el canal No olvides Suscribirte Bien Nos vemos Hasta el próximo Video ¡Suscríbete al canal!